Amor mutuo y verdadero. Es el control de dominio total de Okotsu y le permite copiar cualquier técnica que ya haya copiado antes y volver a utilizarla. Cada katana representa una técnica copiada en el pasado, sin embargo, entre tantas katanas, ni él mismo sabe cuál es cuál habilidad, siendo el primer predicamento contra su kuna. Sin embargo, la combinación de Rika y un Yuji Itadori más decidido, junto con los cinco dominios disponibles de Okotsu, terminan enfrentándose a su kuna de manera exitosa. Los cinco dominios son los siguientes y tienen mucha importancia en el capítulo. 1. La escalera de Jacobo de Ángel Su kuna es consciente de que el Yuta busca utilizar esta habilidad para destruirlo todo y trata de mantener la canasta de mimbre como protección. Un dato interesante es que poco antes de que Megumi Fushiguro se devore el dedo de su kuna es que aparece esta técnica de la misma ángel, personaje que buscaba destruir a lo que él llamaba el caído como se le conoce al rey de las maldiciones Ryomen Sukuna. La segunda habilidad es el discurso maldito de Inumaki. Un dato relevante de la combinación actual de Yuta con Itadori y este episodio es lo que explica el propio autor del manga en el volumen cero o piloto antes de crear a su kuna y Yuji Tsukaisen. O más bien lo que hoy conocemos como el Yuji Tsukaisen serializado, lo cual nos puede hablar de cómo el mangaka cambia de ideas y puede reescribir algunas cosas dependiendo de cómo se vayan desarrollando. Siendo que el personaje de Tōge en el piloto es lo que evolucionaría ser el personaje de Yuji Itadori que finalmente conocimos al inicio de la trama. Por lo que ahora nos encontramos con las ideas originales del mangaka, al menos yo creo que esto es de suma importancia para planearnos el rumbo hacia la conclusión. La tercera habilidad es la predicción del futuro de Charles, siendo similar a la habilidad de Naobito Zenin de congelar a su enemigo un fotograma y poder ver sus movimientos por adelantado. La habilidad de Charles es el equivalente pero en hojas de panel de manga. De ahí, esta habilidad es la que sirve para llegar hasta su kuna, siendo este el control de dominio que Oko Chu replica para hacerle daño a uno de sus ojos al final del capítulo. Siendo un cliffhanger, ¿qué es lo que ocurrirá realmente después de este ataque? Pero ya iremos hablando de lo que yo creo puede ocurrir en el futuro de Jujutsu. A partir de acá voy a hablar con mi análisis, aquellos que me conozcan como Kakashi saben de mis cosas raras. Uno de mis momentos favoritos de la televisión en general es ese episodio de Los Sopranos en la primera temporada donde Christopher Moltisanti está escribiendo una novela acerca de su vida y tiene muchos problemas. Y se plantea la siguiente pregunta existencial. ¿Dónde está mi arco? Como explica el personaje, estamos acostumbrados a que durante una historia exista un desarrollo en el que, cual viaje del héroe, el personaje inicia en un punto bajo y termina en uno más alto al final. Tiene un desarrollo, un viaje, un camino que le hace mejorar o estar en un mejor sitio. Acá el personaje no se siente en un mejor sitio. A lo largo de seguir Jujutsu Kaisen nos hemos encontrado con el comentario de cómo Jujita Dori es un protagonista que resalta entre los demás de la Shonen Jump al no poseer un power-up. Es decir, algo que el autor se saca de la manga para solucionar los problemas. Más poder, una nueva habilidad, una nueva transformación, etc. Siendo el camino opuesto desde que su cuna decide salirse del cuerpo de Itadori y tomar el cuerpo de Megumi Fushiguro. En el capítulo 250 del manga encontramos finalmente a un Ryomen Sukuna, rey de las maldiciones, aún más humano. Representado en cómo Itadori tiene cierto magnetismo al arrancarle los trozos de sí que le pertenecen como contenedor anterior. Se pierde al Jojo Bro, al mejor amigo del protagonista, se le quita su poder, en este caso su cuna, pero aparece el anterior protagónico que es Juto Kotsu. Ahí tenemos una ecuación y cambian los valores. De ahí que esté tan poderoso Okotsu y de que sea muy difícil que ya alguien vaya a morir en este punto o desvivirse. Comenzando a hablar de Okotsu, algo que me parece importante resaltar es cómo en un inicio, sobre todo en el capítulo piloto de Akutami antes de creer a su cuna, se nos enseña cómo Rika era una maldición muy fuerte que controlaba al mismo Kotsu, que se enseña pasivo y atormentado por su propio poder. Él desconoce que es dueño de esa fuerza, la cual depende de él. Como dominio inteligente, éste le hace creer a Juta que es él quien depende de Rika y no Rika de él, es decir, quien tiene el control. Con el paso del tiempo, Juta se da cuenta de que esa fuerza provino de él todo este tiempo. Al final de la segunda temporada nos encontramos un Okotsu en la parte alta de su arco, controlando el poder de Rika y teniendo básicamente el control. El dominio se transmutó y ya no es una maldición, es como su nombre lo indica, un dominio y un beneficio. Algo similar podemos decir de Itadori, quien por naturaleza tiene otra condición con respecto al papel que juega su cuna con él. El ejemplo es el de Devilman, de Go Nagai, publicado en los 70s, hace muchos años. Desarrollaba la historia de Akira, el primer protagonista de Shonen en combinarse con algo externo al humano, en este caso, un demonio. De ahí el mismo nombre, Devilman. La naturaleza de los Artel Ego en los protagonistas de anime, al convertirse en algo más, es una tesis que se repite. Al menos consumimos muchas obras en las cuales hay poderes y el protagonista se transforma. En mayor o menor medida es un tropo, es un elemento del Shonen, que no quiere decir nada malo, ya que sabemos a lo que vamos. Explorar esta idea en el continente americano me llevó a una de mis obras preferidas, desarrollada con el maestro Alan Moore, Miracleman, que estudiaba el aspecto filosófico de la combinación de niño y hombre visto en otro cómic, es decir, cómo existía la doble personalidad, como Clark Kent y Superman, o cómo un niño podía transformarse en un superhéroe como el caso de Shazam. Estas ideas, combinadas con el estudio del superhombre de Federico Nietzsche acerca de las tres etapas por las que pasaba el hombre, se vieron representadas en este cómic escrito por el maestro de maestros. Al gritar la palabra Kimota, tres personajes que representaban las etapas del hombre, niño, joven y adulto, el equivalente a las tres virtudes de la mujer, doncella, madre y anciana, es una representación artística muy interesante que toca lo filosófico. Los tres tienen un superalter ego que los complementa y que a su vez los tres conforman un mismo ser y están unidos. Y a su vez los tres también comparten un vínculo con su alter ego. Son dos seres habitando un mismo cuerpo. Tienen una relación pero son seres distintos. La temática del cómic abarca desde las ideas más profundas de Nietzsche hasta el poema del Rey Rojo. Planteando que la realidad es un sueño como una prisión y que siempre vamos a soñar con algo nuevo porque tenemos que seguir alimentando este sueño que nos está encerrando. Acá se explora como una de las personalidades se vuelve corrupta, la del niño, afectando a los demás alter ego, siendo que esta versión pequeña termina creciendo y volviéndose malvada y corrupta. Estos aspectos en el desarrollo del arte del ego, más que la historia en sí, nos enseñan un análisis interesante para personajes como Ryomen Sukuna, que ahora mismo los ataques de Yuji Itadori lo están debilitando. Influyen en quitarle el control del cuerpo de Fushiguro, seleccionado previamente para ser el contenedor de Ryomen. Algo que se explica al inicio, en el episodio 2 del anime. Y de hecho, cuando se estudia cine se explica que los autores suelen dejar claves del futuro a desarrollar todos los conceptos que tengan de la obra en los primeros minutos de una película. En el caso del anime, los primeros episodios nos enseñan el camino que el autor quiere seguir porque por regla debería más o menos darnos una pista. En este caso, se nos enseña siempre la preferencia de Sukuna hacia Fushiguro y eso se desarrolla también a lo largo de la trama. Finalmente, esas palabras de Sukuna se le vuelven en contra cuando Itadori encuentra la fuerza en sí mismo. Aunque una aclaración de rigor es que ni Itadori ni Okotsu logran ponerse frente a frente contra Sukuna. Tanto Kotsu como Yuta reconocen que de no ser porque Gojo desgastó antes a Sukuna dando su vida, ninguno podría hacer nada ahora mismo. El control del dominio de Okotsu en su máxima expresión nos deja conocer que puede replicar cualquier técnica en cierta medida. Ya dijimos que está replicando 5, pero se le impide llegar a replicar técnicas del clan Gojo precisamente por la ausencia de elementos clave como los 6 ojos. Este gran despliegue, este power-up de Yuta en comparación con cómo la maldición parecía alimentarse de él en el pasado nos puede dejar ver los planes que tiene Gege con Sukuna. Aquí yo voy a plantear una pregunta para cerrar el video. ¿Realmente es Ryomen Sukuna el antagonista a derrotar? El papel de Tengen, una vez Kenyaku activó la nueva regla del viaje a la extinción antes de fallecer, aún me parece un elemento que el autor necesita desarrollar con más detalle ya que vimos el feto de Tengen, entre otros detalles importantes como lo que va a ocurrir con Kenyaku. Tanto el papel de Kenyaku y el tono en el que tuvo su última batalla con Takaba en comedia y la culminación de Yuta ya centrándose como un elemento de peso a la par de Ryomen Sukuna al menos hasta ahora, nos dejan plantearnos una pregunta de si no vendrá otro antagonista más fuerte como lo sería Kenyaku o lo que va a ocurrir con Tengen y si Ryomen Sukuna, pasar de ser una fuerza antagónica, pasa a ser el protagonista. Me parece que sería un giro bueno a ver ya que mucho público tiene conflicto contra Sukuna quieren que pierda Sukuna por lo ocurrido contra Gojo y los mangakas normalmente suelen jugar con los sentimientos de los lectores poner a Ryomen Sukuna del lado de los protagonistas como una fuerza que ayuda creará un conflicto entre los lectores y a su vez permite plantear un nuevo antagonista y evolucionar Jujutsu Kaisen a lo que el autor quiere hacer en este caso plantear a un antagonista como Kenyaku pero ya iremos viendo nuevamente les repito, el hecho de explorar a tu protagonista como el malo es interesante pero me parece que ya se vio Agutami yo creo que puede abrir un camino hacia algo más y pasar de muchos torpos diferentes y muchos elementos narrativos así que hasta acá llega mi análisis del manga 250 déjame en la caja de comentarios que crees que vaya a ocurrir en el manga 251 amigo especial y suscríbete a la campanita para estar al pendiente saludos a Inventario JJK que nos trae la traducción y los spoilers desde muy temprano un abrazo hasta Facebook suscríbete y deja en la caja de comentarios en que puedo mejorar saludos saludos a Inventario JJK saludos a Inventario JJK saludos a Inventario JJK saludos a Inventario JJK saludos a Inventario JJK